Más de 20 años haciendo circo En sí siempre he hecho distintas técnicas del circo Pero siempre tuvo la necesidad de volar, de volar Porque agoté varias otras cosas de técnicas de aéreo Pero siempre necesitas las manos o las piernas En los casos de los otros aparatos aéreos Y esto yo ya llevo 10 años en la suspensión Yo en el año 2016-2017 me toca presentar en el festival de circo tradicional chileno Y todo el mundo pensaba que yo era de familia de circo O de qué lugar, por qué si esa técnica ya no estaba dentro del circo chileno Como una persona y más un hombre, no solamente levitar, sino yo levanto gente Supongo que era mucho más fácil pensar que había pasado de traición Claro, y también me entra la duda de por qué también se deja de hacer Por qué se pierde tantos años O sea, no es como ver al malabarista o al capecista Se perdió y son diferentes cosas de la vida Pero fue loco rescatar algo sin saberlo Yo me encontré con la suspensión hace unos meses Me había suspendido antes Y... Ahora venir al seminario con el Juan fue empezar a aprender técnicas Técnicas de cómo se vuela De los puntos ceros del vuelo Cómo se debe caminar para un aterrizaje seguro El espacio está súper bien equipado Entonces también da varias posibilidades para experimentar Y nada, ha sido un honor haber participado del seminario Bueno, el taller es de cuadro fijo o cuadro aéreo Es una técnica que se trabaja de a dúos Un portor y un volante generalmente Donde uno sostiene al otro Y bueno, acá damos un poco las bases Para que se pueda ir desarrollando de a poco Este elemento que es un poco raro la verdad Pero bueno, a nosotros nos gusta Y eso es lo que hacemos Yo vine hace varios años al Circo del Mundo A impartir también un taller de cuadro aéreo Pero bueno, fue hace ya unos nueve años, diez años te diría Y después no volví Bueno, volví a Chile a otros festivales Uno que se llamaba Orgía de Vuelos Pero bueno, acá es la segunda vez que vengo al Circo del Mundo en realidad Y para mí es la primera vez Primera vez en Chile y en el Circo del Mundo Bueno, muy positivo Había mucho entusiasmo por parte de la gente Fue bien recibido me parece Mucha gente motivada Estaban con ganas de aprender y de absorber la información Así que la verdad que súper positivo por ese lado